Muy contento, muy feliz, creo que es un gol que me va a dar mucho, que me va a dar mucha confianza para estos partidos que quedan, que tenemos que estar muy unidos y sacarlo adelante. Bueno, ha sido una contra, creo que, no sé si ha sido una falta o algo, yo estaba mirando ya portería, centrado, vertical y bueno, he podido cruzar la pelota y ha entrado, muy contento. La primera me la ha parado bien y bueno, sabía que hoy tenía que entrar, sea como sea. Sí, como tú dices, desgraciadamente sin la gente que nos apoya, pero bueno, me he acordado de toda la gente que me importa, de mi familia, de mis amigos que están ahí siempre y bueno, este gol va para ellos. Como he dicho yo antes, creo que aquí en casa, en nuestro campo, tenemos que hacernos lo más fuerte posible para mirar hacia arriba, que es lo que todos queremos. Sí, eso era muy importante, sobre todo ahora que hay un parón, irnos con estos tres puntos que nos da tranquilidad y confianza, creo que nos va a venir muy bien para los partidos que quedan.